Es un local de desayuno y almuerzo, con un estilo provenzal, que entrelazan el estilo rústico con lo romántico, creando así un ambiente cálido y acogedor. El proyecto es una empresa que hemos creado, que se llama Verde Agua, y es una empresa de turismo activo, que se va a dedicar a la realización de eventos de educación, dinamización y divulgación medioambiental de nuestro entorno. La solución que proponemos es ofrecer cursos especializados para personas de la tercera edad, con el objetivo de facilitarles un poco la convivencia con los medios informáticos de los que todos disponemos hoy en día, pero que no todos sabemos usar. Nuestro producto consiste en que ofertamos hacia los ayuntamientos, asociaciones, ocho sesiones al mes donde vamos a hacer actividades físicas variadas, tanto sea step, ritmos latinos, yoga, tai chi, actividades muy funcionales. O noso proyecto, Xorde, cando fai uns meses, coñecimos a Carmen Chamorro, unha armadora da flota do Cerco de Vigo, do Porto de Vigo, contámonos un poquinho os problemas que presentaba ca Sardín, ca comercialización, ca distribución. Entón, puxémonos un poquinho a pensar, a ver, como yo podíamos dar solución, e aí, Xorde, unha idea de furabonos. O 30% dos alimentos que se producen se tiran. E por que non se busca unha maneira de que esses alimentos cheguen de alguna forma ás persoas, non? Al final acabou surgindo o que é Cubic, que é o nosso producto principal, e o que seria, é basada en unha máquina expendedora. Imaginaros que non sois capaces de leer un prospecto de un medicamento, un tríptico que os ha dado unha empresa para que veáis sus servicios. De esta situación se basa Mía Creativa. Nuestra idea de negocio é a integración de persoas con dificultades cognitivas dentro da sociedade, a partir de un diseño inclusivo. Holix é unha marca de moda urbana que principalmente ofrece produtos textiles de alta calidad, aunque tamén vendemos outro tipo de artículos, como podían ser láminas. Holix é unha marca de moda urbana que principalmente de álcool.